Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena